Una pipa de agua volcó sobre la calzada Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla. La zona fue acordonada y la circulación cerrada con dirección al Hospital IMSS San José. Al parecer la unidad se quedó sin frenos y chocó contra el camellón. Tres personas resultaron heridas. Gracias por ver el video.